¿Qué sucede, Hero? ¡Wow! ¿Eso es un equidna o una pelota? ¡Hola, Explorador Kyle! ¡Hola, Leo! ¿Sucede algo, Kyle? Mi cuatrimoto ha sido capturada por erizos puntiagudos. Están por doquier. En el manubrio, en el asiento, en las ruedas, debajo de las ruedas. No se van. No puedo montarme en mi cuatrimoto. ¿Erizos? ¿Pero qué hacen en la cuatrimoto? Nada. Están... ahí. Intenté agarrarlos, pero tienen espinas. Toma, ten una foto de ellos. Iremos de inmediato para recuperar la cuatrimoto. Gracias. Nos vemos pronto. ¡Cambio y fuera! Vamos a ver qué animales han secuestrado la cuatrimoto de Kyle. Tal como yo sospechaba. Estos animales no son erizos. Son equidnas. ¿Equidnas? Eso es. El equidna, conocido como oso hormiguero espinoso, es uno de los dos mamíferos que ponen huevos. El otro mamífero es el ornitorrinco. El equidna adora comer hormigas y termitas. No tienen dientes, así que usan una lengua larga y pegajosa para absorber las hormigas. Bien, los animales del acuatrimoto de Kyle son equidnas. Vamos de inmediato a ayudar a Kyle a librarse de los equidnas. ¡Hola! ¡Qué bueno que llegaron! ¿Descubrieron cómo librarse de los erizos? No son erizos, Kyle. Son equidnas. ¿Son equidnas? Muy bien. Disculpen, equidnas. Por favor, ¿se bajan del acuatrimoto? ¡Oh, no! ¡Otra más no! ¿Qué sucede, Hero? ¡Wow! ¿Eso es un equidna o una pelota? Como sea, yo no tocaría eso. La computadora dice que cuando el equidna tiene miedo, se hace bolita para protegerse con su armadura de espinas. ¿Intentabas jugar con el equidna, Hero? Sé que fue sin querer, Hero, pero deberías mantenerte a distancia de ellas. Sus espinas pueden lastimarte. Y no se quieren ir. Nunca más podré volver a usar la acuatrimoto. ¿Cómo voy a viajar ahora? Hay otros medios de transporte, Kyle. ¿Saben qué sirve para llegar rápido a todas partes? Estas dos de aquí. ¿Las botas? Las piernas, para ser exactos. Puedo correr bastante rápido. ¡Mírenme! ¡Woohoo! Soy rápido como... El viento. En serio, tengo que recuperar la acuatrimoto. ¿Chicos, vieron eso? Mi lonchera acaba de moverse. Creo que hay algo atrapado adentro. Bueno, vamos a ver qué es. Pero, ¿cómo podremos abrirla? No podemos acercarnos a ellas. Nos harán daño. ¡Ajá! Ya tengo una idea. Jetpack activado. Voy a usar esto de aquí. ¡Gran idea, Leo! ¡Oh! Hay otro equidna adentro. ¿Y mi merienda? No creo que te haya dejado. ¡Oh! ¡Mi merienda, no! Miren, los otros equidnas se mueven hacia la lonchera. ¡Qué raro! ¿Por qué los equidnas intentaron seguir a la otra en la lonchera? Porque esa es la equidna hembra. ¡Explorador Rocky! Es un tren de equidnas. ¡Chu, chu! ¿Un tren? En época de apareamiento, los machos equidnas siguen a la hembra por todas partes, haciendo un trencito de equidnas. Cuando la hembra está lista para ser bebés, los machos hacen un foso circular en el suelo e intentan sacárselos unos a los otros. El ganador hará los bebés con la hembra. Viendo cómo los otros intentan acercarse a esa equidna, seguro es la hembra equidna. Entonces, ¿los otros seguirán a la hembra equidna a donde ella vaya? ¡Eso es, Katie! ¡Hm! ¡Lo tengo! Si queremos alejar a todos los equidnas del acuatrimoto, tenemos que descubrir cómo atraer a la hembra equidna antes. Entonces, los otros la seguirán. Quizás tiene hambre, porque la encontramos en mi lonchera. Y se acabó la comida. ¿Comida? ¡Eso es! ¡Organicemos un picnic! ¿Por qué los equidnas van de picnic? No, Kyle. Pero a los equidnas les gustan las hormigas. Y a las hormigas les gustan los pícnics. Buena idea, Leo. Bueno, ¿qué esperamos? ¡Vámonos de picnic! ¡Miren! ¡Funciona! Las hormigas vienen en camino. La hembra equidna ya vio a las hormigas. También está en camino. Es un tren de equidnas. ¡Chu, chu! ¡Adiós, equidnas! ¡Sí! ¡Lo logramos! Conseguí mi cuatrimoto y puedo disfrutar una merienda. Al final, hoy resultó ser el mejor día del mundo. Esto es raro. Claro que lo es, Leo. Hay hoyos por todos lados. ¿Quién crees que los hizo? ¿Fuiste tú, Hero? Bueno, supongo que el misterio tendrá que esperar. Ah, hola, Explorador Kai. ¿Estás buceando? ¿Cómo está el agua? Hola, Leo. El agua está genial. Pero mira lo que encontré en el suelo del océano. Un círculo de arena. ¿Encontraste eso en el suelo del océano? Es algo increíble. Miren esos patrones. El círculo podría ser un mensaje. Tal vez una señal de invasión alienígena. ¿Alienígenas? ¿Lo destruimos? No queremos que se lleven a los animales. Creo que primero deberíamos buscar más información sobre el círculo. Puede enviar la foto a la computadora para investigar más. Buena idea, Katie. Mientras tanto, no te muevas. No hagas nada hasta que sepamos más. Entendido. Los estaré esperando en las aguas de la isla Amami Oshima. Cambio y fuera. Cambio y fuera. No hay ninguna invasión alienígena. El círculo de arena fue creado por el pez globo de manchas blancas. ¿Un pez hizo ese círculo? Así es, Leo. Para crear ese círculo de arena, el pez globo de manchas blancas nada en el fondo del océano y usa sus aletas para construir esos patrones tan detallados. El pez globo incluso decora el círculo con caracolas. Al pez le toma alrededor de 10 días completar su obra maestra. Es increíble. Le informaré a Kai. Le gustará mucho saber que no habrá una invasión alienígena. No contesta. Si está nadando a bajas profundidades, su radio puede que esté fuera de cobertura. Vayamos a buscarlo a la isla Amami Oshima. Quiero ver ese maravilloso círculo yo mismo. Gracias por venir tan rápido. No te preocupes, Kai. Tenemos buenas noticias. También tengo buenas noticias. Pero ustedes primero. No hay ninguna invasión alienígena. El círculo de arena lo hizo un pez globo de manchas blancas. No los alienígenas. Esperen, ¿qué? El pez globo pasa más de una semana trabajando en el círculo. Así que no deberíamos destruirlo. Oh-oh. ¿Qué quieres decir con oh-oh? Ah, mi buena noticia es que el círculo de arena fue destruido. Pero supongo que es una mala noticia. ¡Kai! No tuve nada que ver con eso porque yo los estaba esperando, chicos. ¿Quién lo hizo entonces? Bien, tienen que verlo para creerlo. Síganme. Conozcan al destructor de los círculos de arena, la ballena jorobada. Nunca me lo hubiera imaginado. Yo tampoco. ¡Miren! ¡El pez globo de manchas blancas! Oh, no. Parece molesto. Oh, ¿qué sucede ahora? Aquí dice que cuando el pez globo tiene miedo, introduce más agua en su estómago para lucir más grande. ¡Qué gran idea! Porque se agranda él mismo. Acerquémonos un poco más. Me preocupa el pez globo. Me gustaría saber si tengo una mejor vista. Quiero averiguar si está bien. ¡Oh! ¡La ballena se va por allá! ¡Oh! ¿Qué quiere la ballena? ¡Oh! Creo que quiere jugar. Chicos, ahora que la ballena se fue, el pez globo está creando otro círculo de arena. Eso me da una idea. Distraeremos a la ballena mientras el pez globo hace su trabajo. ¡Ah! ¡Estoy mareada! ¡Ay, no! Creo que se cansó de jugar con nosotros. La ballena está destruyendo la obra maestra del pez globo otra vez. ¡Ups! Lo siento. No te vi llegar. ¡Explorador Rocky! Hola, exploradores junior. ¿Qué están haciendo aquí? Encontré un círculo de arena en el suelo del océano y pensé que lo habían hecho los alienígenas. Pero descubrimos que lo hizo el pez globo de manchas blancas. ¡Correcto, Leo! El pez globo de manchas blancas macho crea patrones intrincados en la arena para atraer a la hembra. Si a ella le gusta lo que ve, deja sus huevos en el centro del círculo. ¡Alejaré a la ballena con mi canto! ¡Está funcionando! ¡La ballena lo está siguiendo! ¡Adiós, explorador Rocky! ¡Gracias! Ahora quedamos nosotros, señor pez globo. No se preocupe, lo ayudaremos con su círculo. ¡Es hermoso! ¡Oh, miren quién vino! ¡Sí! ¡Le gusta el círculo! ¡Lo hicimos! Ah, hola, explorador Kai. ¿Qué sucede? Hola, Leo. No creerás lo que encontré en la playa. Una enorme pata de cangrejo. Es más grande que yo. Miren, le tomé una foto. ¡Wow! Una enorme pata de cangrejo. ¿Qué está haciendo en la playa? Hmm. Puedo enviar la foto a la computadora para buscar más información. ¡Aquí está! Parece que la pata gigante pertenece al cangrejo araña japonés. El cangrejo araña japonés es uno de los más grandes del mundo. Su cuerpo es del tamaño de un balón de básquet y tiene las patas más largas que todos los demás cangrejos. De pinza a pinza mide casi tres metros. Es el doble de tu tamaño, Leo. ¡Wow! También dice que el cangrejo araña japonés puede vivir hasta cien años. ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Escuchaste eso, Kai? La pata que encontraste pertenece al cangrejo araña japonés. ¿Araña? Espero que no parezca uno. No me agradan mucho los bichos. Espero que el cangrejo esté bien. Yo también, Katie. Debemos encontrarlo y asegurarnos de que esté bien. Sería una pinzada ignorar la situación. Vamos, encontraremos al cangrejo. Bien, nos vemos pronto. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Muchas gracias por venir. Esa es la pata más grande que he visto. ¿Dónde la encontraste, Kai? Justo allí, por las rocas. ¡Con cuidado, Kai! ¿Qué dices? Leo, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás bien, Leo? Estoy bien. Ups. ¿Te golpeé con la pata? Lo siento, no estaba viendo. No te preocupes, Kai. Pero tienes que tener cuidado con eso. Aquí dice que el cangrejo araña japonés vive en el fondo del océano, en las aguas profundas. La pata debió haber llegado a la orilla. ¿Qué estamos esperando? Vayamos por nuestros implementos de buceo y entremos al agua a buscarle. ¡Cangrejo araña japonés! ¿Dónde estás? Tenemos tu pata. No creo que eso funcione, Kai. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Ah, chicos, creo que él nos encontró. Es grande. Miren, le falta una pata. Este debe ser el cangrejo que estamos buscando. Me pregunto si podemos colocarle la pata de nuevo. No te preocupes, cangrejo araña. Estamos tratando de devolverte tu pata para que las tengas todas de nuevo. ¿Estás segura de que así funciona esto, Liu? Calza perfecto. Eso no luce nada perfecto para mí. Pero el cangrejo no puede caminar sin una pata. Si tan solo pudiéramos hacerle una nueva. Buena idea, Katie. Podemos hacer eso. No puedo creer que no lo hayamos pensado antes. Podemos hacerle una pata nueva. Podemos hacerle otra mucho más fuerte. Podemos hacer que se mueva más rápido. Y que lance rayos láser. Quedará increíble. Vamos. ¡Genial! Lo hicimos. La nueva pata mecánica está lista para usarse. Buen trabajo, chicos. Ya quiero que el cangrejo se la pruebe. ¡Vamos! ¿Lio? ¿A dónde fue? No de nuevo. No te preocupes. Te hicimos una pata nueva esta vez. ¡Te quedó perfecta! Creo que deberíamos dejar de usar la palabra perfecto todo el tiempo. No lo entiendo. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué tal si usamos algo para atar la pata al cangrejo? Busquemos algo que podamos utilizar. Que no sean algas. Hola, exploradores junior. ¡Explorador Rocky! Siento haberte asustado, Leo. ¿Qué están haciendo en las profundidades del océano? Encontramos un cangrejo araña japonés sin una pata. Así que le hicimos otra mecánica. Pero no calza. ¡Wow! ¡Qué invento tan increíble! Buen trabajo, pequeños exploradores. Pero no hay de qué preocuparse. Es normal que los cangrejos araña japoneses pierdan su pata. Por suerte, pueden sobrevivir sin una pata, o dos, incluso tres. Como otros cangrejos, cuando el araña japonés es muy grande para su balba, pierde sus patas para que crezca otra balba. Esto se conoce como muda. Y a veces, a los cangrejos araña japoneses les crecen nuevas patas cuando mudan. Así que el cangrejo estará bien sin la pata mecánica. Me alegra que esté bien después de todo. Ten cuidado, Hero. No queremos que el cangrejo pierda más patas. Creo que le agrada a Hero. ¿Me puedo quedar con la pata mecánica, Kai? Tengo una idea. Claro, Katie. Sería una pinzada de mi parte quedármela. ¿Las ves, Leo? No. Espero que Farah esté bien. Yo también. Quería que viniéramos de inmediato. ¿Escuchaste algo? Leo, Katie. Qué bueno que están aquí. Farah. Farah. Algas. ¿Dónde estará mi cuaderno? Ah, aquí está. Recibimos tu mensaje de una fuerte pelea bajo el agua. ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Estoy bien, pero es caótico. Aún están peleando. Detengámoslos. No, es muy peligroso. Apenas pude escapar. ¿Quiénes o qué cosas están peleando? ¿Es un tiburón? ¿Un calamar gigante? ¿Un tiburón peleando con un calamar gigante? Es peor. No puedo ni siquiera mencionarles qué son. Oh. Descubramos con exactitud a qué nos enfrentaremos, pero desde una sana distancia. Hero, ¿podemos usar tu cámara? ¡Buenas idea, Leo! La controlaré con mi tablet. Bien, veamos qué es lo que tenemos. No veo nada. Un poco más a la izquierda. Intenta hacia la derecha. Allí, allí están. ¿Qué? ¿Dónde? Ve más cerca. Acercándome. ¿Ah? ¿Camarones? Camarones enojados peleando. ¿Eso es todo? Pensé que eran más grandes. ¿Qué son exactamente? Averigüémoslo. No son camarones comunes. El camarón mantis payaso es un tipo de crustáceo. Eso quiere decir que tiene balbas muy duras. ¿Son peligrosos? Farrah tiene razón. Pueden que sean pequeños, pero los camarones mantis pueden ser agresivos. Están equipados con sus propias armas especiales. Hay dos tipos de mantis, los destructores y los lanceros. Los destructores tienen pinzas delanteras que parecen martillos y con su fuerte golpe pueden destrozar cosas. Los lanceros tienen puntas filosas al final de sus pinzas que lucen como arpones y las usan para perforar cosas. ¿Los camarones mantis payaso son destructores o lanceros? ¡Oh, no! ¡Ahí van de nuevo! ¡Wow! ¡Eso fue rápido! Si bajamos la velocidad del video, podemos ver que son los camarones mantis payaso. ¡Destructores! ¡No, no, no! De acuerdo con mi cuaderno capítulo 4, página 2, los animales no deberían pelearse. Tranquila, Farrah. Detendremos la pelea. ¡Oh, no! ¡La cámara! Está bien, Hero. La recuperaré para ti. Ah, no puedo ver nada. La cámara no responde. Convirtamos al hornito rinco en un camarón mantis gigante. Cuando los otros camarones mantis vean cuán grande es, de seguro se asustarán tanto que olvidarán su pelea. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¿Qué tal si el camarón mantis rompe algo? No te preocupes, Farrah. Creo que el hornito rinco puede con algunos pocos camarones mantis. Bien, chicas. Convirtamos al hornito rinco en un monstruo camarón mantis indestructible. ¡Ahora! 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 ¡Buen trabajo, Farrah! ¡Vamos a acercarnos! ¡Muy bien, Leo! ¡Camarones! ¡No peleen! ¿Por qué vienen hacia nosotros? Bien. Ahora están trabajando en equipo. Así es. Vayan a casa. No más violencia para ustedes dos. Sí. Logramos que los camarones dejaran de pelear y ahora trabajan juntos. Bien por ellos, pero no para nosotros. ¡Miren! ¡Hora de salir de aquí! ¡Sujétate fuerte, Farrah! Salimos con vida. Nunca subestimaré a un camarón de nuevo. ¿Estás bien, Farrah? ¡Ups! Digo, estoy bien. Ya llegamos. ¡Guau! Dinos a dónde lleva este río, Jane. No estoy segura. Amigas, miren. ¿Un lagarto rosa? Pero los lagartos no son rosas. ¿Será que está enfermo? ¿Qué tal si tiene fiebre? No saquemos ese tipo de conclusiones, Leo. Tienes razón. ¡Sonríe! Te envié su foto, Katie. ¿Puedes investigar más sobre él? Ya lo estoy buscando. ¡Oh! No es un lagarto común. Es un camaleón pantera. Los camaleones pantera pueden cambiar el color de su piel. Pueden mezclarse con su entorno para camuflarse. Pero los camaleones cambian de color sobre todo para reflejar su estado de ánimo, comunicarse con otros camaleones y calentarse o enfriarse. ¡Oh! Entonces no está enfermo después de todo. Solo cambió su color a rosa. ¡Sí! Los camaleones pantera prefieren vivir solos y pueden volverse agresivos con otros camaleones que invaden su hogar. Los machos adquieren colores más vivos cuando compiten con otros machos. ¡Miren! ¡Otro camaleón! ¡Ambos quieren el mismo árbol! ¡Pero hay suficientes árboles! Y si organizamos una competición amistosa entre ellos, el que gane se queda con el árbol justamente. ¡Sin peleas! ¡Primera ronda! El camaleón que más cambie de color en un minuto, gana. ¡Que el mejor camaleón gane! ¡Dos, uno! ¡Se acabó! Y el ganador de la primera ronda es el... ro... no, ¡el camaleón rojo! ¡Sí! Está bien. Ganaremos la siguiente ronda. Pero, ¿qué sigue? Veamos. Según mis investigaciones, los camaleones tienen ojos que pueden moverse en dos direcciones al mismo tiempo. ¡Mmm! ¡Fascinante! También tienen lenguas muy pegajosas. Las lenguas pueden ser dos veces más largas que su cuerpo cuando las estiran para atrapar insectos. ¡Genial! Eso me da una idea fantástica para la otra ronda. Munda, el primer camaleón que atrapa esta araña con su larga y pegajosa lengua, gana. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vengan a buscarla! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Está ahí mismo! ¡Ya casi! ¡Está cerca! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Están peleando de nuevo! ¡Vamos al ornitorrinco! ¡Exploradores Junior al rescate! ¡Ornitorrinco activado! ¡Oh, no! ¡Dividámonos! Katie, Hero, ustedes vayan tras el camaleón rojo. James, Humillo, seguiremos al azul. ¡Entendido! ¡Jetpack activado! ¡Hagámoslo! ¡Vamos por ti! Solo un poco más cerca. ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! ¿Y ustedes qué están haciendo? Intentamos rescatar a un camaleón pantera que cayó al río. ¡Oh, cielos! No son conocidos por ser fuertes nadadores. Sí, los camaleones pantera son grandes trepadores. Tienen grandes uñas en sus patas delanteras y traseras. Así como también una cola prensil que les ayuda a agarrarse de las ramas. Confío en que ustedes salvarán al camaleón. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Adelante! El camaleón rojo tiene que estar en algún lugar de por aquí. ¿Lo ves, Hero? ¡Espérame, Hero! ¡Qué extraño! Hemos seguido el río hasta el final, pero ¿dónde está el camaleón azul? Leo, ¿crees que podría haberse ahogado? Tranquila, debe estar bien. Lo encontraremos. Sé que lo haremos. ¡Oh! ¡Buen trabajo, Hero! ¡Aquí estás! ¡Ahora estás a salvo! Hay algo de madera flotando allá. Vamos a ver si está ahí. ¡Hola, chicos! ¡Miren a quién encontramos! ¡Bienvenido! ¿Encontraron el camaleón azul? No, pero tiene que estar por aquí cerca. ¡Sigamos buscando! Entendido, Leo. ¡Lo encontré! ¡Oh, no! ¡Falsa alarma! Está bien. ¡Sigamos intentando! ¿Qué pasa? ¿Intentas decirnos algo? ¡Está por allá! ¡El camaleón rojo encontró a su compañero! ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¿Saben? Los camaleones se vuelven más oscuros cuando están estresados. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Hogar dulce hogar! Ahora son amigos. No más peleas. ¡Hola, Exploradora Junior Farah! ¡Hola, Leo! ¡Tengo fantásticas noticias! ¡Descubrí un unicornio! ¡Wow! ¿Un unicornio de verdad? Los unicornios no son reales. ¡Pero está justo frente a mí! ¡Miren! ¡Les enviaré una foto! Ah, sí tiene un cuerno en su cabeza, igual que los unicornios. Solo hay una forma de estar seguros. ¡Revisemos en la computadora! Voy atrás de ti, Katie. Mientras tanto, no pierdas de vista al unicornio. ¡Copiado, Leo! ¡Cambio y fuera! ¡Es un descubrimiento asombroso! ¡No voy a perderlo! ¡Lo perdí! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? ¡Unicornio! ¿Dónde estás? ¡Sal de donde sea que estés! Tengo un mal presentimiento. ¡Ahora! ¡Arena Movediza! ¡Oh, no! ¡Más arena Movediza! ¡Pánico! En momentos así, revisa las notas de Explorador. ¿Abejas? ¡No! ¡Arañas! ¡No es! ¡Busco arenas Movedizas! ¡El unicornio! ¿Ah? ¿Dos cuernos? No es un unicornio. ¡Es un orice de Arabia! ¡Oh! Tiene dos cuernos, no uno. Así es, Leo. Con solo verlo desde otro ángulo. El orice casi se extingue. Pero fue salvado en cautiverio y luego liberado en la naturaleza. Sus cuernos pueden crecer hasta 70 centímetros de largo. Los usan para protegerse y defender su hogar. Debemos decirle a Farrah que no es un unicornio. ¿Quieres que me sostenga de tus cuernos? ¡Está bien! ¡Gracias, unicornio de dos cuernos! ¿Dónde habré dejado mi... ¡Mis notas! ¡No! ¡Espera! ¡Mis notas! ¡Mi motocicleta! ¡Mis notas! ¡Mi motocicleta! ¡Lio, esto es una emergencia! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué pasa, Farrah? ¿Estás bien? Sí, pero mi motocicleta no. Quedó atrapada en arenas movedizas. ¡Arena movediza! Iremos para ayudarte a sacarla, Farrah. ¡Cambio y fuera! Vamos, Katie. Farrah está atrapada en el desierto. ¡Mi motocicleta! Pensé que te perdería. ¡Muchas gracias! Con gusto, Farrah. Ahora, tengo que recuperar mis notas. ¿Tus notas? El unicornio de dos cuernos se la llevó. Querrás decir el orice de Arabia. ¡Oh! Así que eso es lo que es. El orice de Arabia se fue con mis notas. Pero ya debe estar muy lejos. No te preocupes. Te ayudaremos a recuperarlas. Quizá Hero pueda encontrar su olor. Y yo revisaré el panorama con mis binoculares. Explorador Rocky. Explorador Rocky. Hola, Exploradores Junior. ¿Qué están haciendo ustedes aquí en el medio del desierto? Un orice de Arabia se fue con las notas de Farrah. Y no podemos encontrarlo. ¿Salves algo que nos pueda ayudar, Explorador Rocky? Un orice de Arabia viaja largas distancias en búsqueda de comida y agua. Pero pueden sobrevivir sin agua durante muchos días, incluso semanas. Se dice que pueden oler la lluvia desde una gran distancia. Una vez que detectan el olor a lluvia, viajarán hacia ella en búsqueda de la hierba fresca que crece por el agua. Hmm, ¿lluvia? Puedo ver el clima en mi tableta. Pronto lloverá... ¡Por allá! Entonces, para allá se fue el orice. Gracias, Explorador Rocky. ¡Vamos! ¡Esperen por minutos! ¡Voy por ustedes! ¡Buena suerte, Exploradores Junior! ¡Oh, está muy frío! ¡Y oscuro! ¡Y espeluznante! ¿Vieron eso? ¿Qué? No veo nada. ¡Pero estaba justo ahí! ¡Ahí está otra vez! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Fu-fu-fantasma! Pero los fantasmas no existen. ¿No creo que sea un fantasma? Vamos a acercarnos y ver. ¿Y qué tenemos por acá? ¡Mis notas! Con cuidado, Farah. Yo lo busco por ti. Discúlpame, orice de Arabia. Solo debo tomar esto para mi amiga. ¿Lo tengo? ¡Sí! ¡Mis notas! ¡Gracias, chicos! Un animal está en problemas. Vayamos a ver. ¡Es un rinoceronte, bebé! Está atrapado. Y también Hero. ¡Espera! ¿Qué haces ahí? ¿Intentabas salvar al bebé rinoceronte tú solo? ¡Hero! Aguanta, pequeño amigo. No nos hemos olvidado de ti. Te sacaremos de ahí. Voy detrás de ti, Leo. Veamos. ¡Oh! El bebé es el rinoceronte blanco del sur. El rinoceronte blanco es una de las cinco especies de rinoceronte en el mundo. También conocido como el rinoceronte de labios cuadrados porque tiene el labio superior cuadrado. Les gusta revolcarse en charcos de lodo para refrescarse. El lodo funciona como bloqueador solar natural y también los ayuda a protegerse de los bichos. Bien. Nosotros podemos hacerlo. Tres, dos, uno. ¡Ahora! Todo está bien. No somos tan fuertes. ¡Hey! ¡Espera! Lo que necesitamos es un poco más de ayuda. Te sacaremos de aquí rápido. Solo tengo que conectar esto. ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué es eso? Atrás, Jane. Es... ¡Ah! ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Intentamos sacar a este rinoceronte que está atorado en el lodo. ¡Oh! ¡Hola, pequeñín! Los rinocerontes son conocidos por su cuerno gigante que crece en su hocico. Lo usan para atacar cuando se sienten amenazados. Tienen la habilidad de enfrentar y aplastar, lo que los hace muy peligrosos. Los bebés rinocerontes son muy cercanos con sus madres. Dependen de ellas para comer y protegerse. Las mamás rinocerontes son muy protectoras con sus crías. Pero, ¿dónde está su mamá? Yo la buscaré mientras ustedes continúan ayudando al bebé rinoceronte. Entendido, Explorador Rocky. Tranquilo. Te sacaremos de aquí. ¿Qué ocurre? ¡La mamá está aquí! Tranquila. Solo intentamos ayudar a tu bebé. ¡Jane! ¡Rápido! ¡Está atrapada! Conduce, Katie. Llévanos cerca de Jane y no pares. ¡Listo! ¡Detengo! ¡Vamos, vamos! ¡Solo queríamos ayudarlo! ¡Rápido, Katie! ¡Agárrense! ¡Tío! ¡Tío! ¡No! ¡No lo harás! ¡Calma, calma! ¿Qué? ¡Espera! ¡Aguanta, Lío! ¡Allá vamos! ¡Lío! ¡Ay, no! ¡Usa tu jetpack, Lío! ¡Ah, es cierto! ¡Jetpack activado! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Mira hacia dónde vas! ¡Estás bien, Lío! ¿Estás bien, Lío? Estoy bien. Pero necesitamos ayudarla a calmarse. ¡Se podría lastimar! ¡Zumi! ¡Zumi! ¡Zumi es amigable con todos los animales! ¡Jane! ¡Tú y Zumi quédense aquí para mantener a la mamá distraída! ¡Katy y yo iremos a rescatar al bebé! ¡Ok! ¡Nos encargaremos! ¡Calma, calma! ¡Yo soy tu amiga! ¡Estamos aquí para ayudarte y a tu bebé! ¡Estamos listos! ¡Ten cuidado, Jane! ¡Vamos, Katie! ¡Listo! ¡Ok! ¡Aguanta, pequeñito! ¡Estarás libre muy pronto! ¡Está funcionando! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Son Jane y Zumi! Tranquilos. Ella es nuestra amiga ahora. ¡Gran trabajo, amiga! Tranquilo, amiguito. No nos hemos olvidado de ti. ¡Hagamos lo que hay, T! ¡De acuerdo, Leo! Un poco más lento. Deja que te retire esto. ¡Ya estás libre! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡Hola, Explorador Kyle! ¡Hola, Leo! Encontré una ave rara que no conozco. Tiene algo de pelo. Y tiene un pico muy largo. Pero adivina. No tiene sus alas. Mira, te mando su foto ahora. ¿Un ave sin sus alas? ¡Qué raro! ¡Claro que sí! La encontré dando vueltas en el mismo sitio anoche, picando en el suelo con su pico y chillando con fuerza. Creo que debe haber perdido algo. Eso suena como todo un misterio. Puedo buscar más información sobre el ave en la computadora. ¡Genial! Te ayudaremos a resolver ese misterio, Kyle. ¡Bien! Ahora me encuentro en Nueva Zelanda. ¡Nos vemos pronto! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Muy bien! ¡Vayamos a investigar más sobre esta misteriosa ave. Parece que la misteriosa ave es un kiwi. ¿Kiwi? ¿Como la fruta kiwi? ¿Comparten ese nombre porque las dos son peludas? Pero lo que tiene el kiwi no es pelo. Son plumas tan finas como pelo. ¡Genial! ¿Y es cierto que no tiene alas? No, sí que tiene alas. Son pequeñas y están ocultas bajo las plumas. Son tan pequeñas que no les sirven para volar. Así que en cambio se mueve caminando por el suelo. Entonces el ave que encontró Kyle es un kiwi. Eso resuelve el misterio. Lo que nos queda es descubrir qué ha perdido. Vamos a Nueva Zelanda a ayudar al kiwi. ¡Oh! Parecen huellas de patas. Se ven muy grandes. Dejan todo un rastro. Tres huevos, cuatro huevos... ¡Explorador Rocky! ¡Hola, exploradores! ¡Bienvenidos a Nueva Zelanda! ¡Bonitos zancos, Rocky! ¿Qué estabas haciendo ahí arriba? Estaba asegurándome que los huevos estén seguros. Hay reportes de huevos desaparecidos de sus nidos. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Pero tranquilos, exploradores. Lo estoy investigando. Vinimos a ayudar a Kyle con un kiwi que parece haber perdido algo también. ¡Ah! Los kiwis son aves fascinantes. A diferencia de otras aves, cavan túneles en vez de hacer nidos en los árboles. Son las únicas aves del mundo con fosas nasales en la punta de su pico. ¡Lo olfatean todo! ¡Exacto! Los kiwis usan su super olfato para buscar lombrices y bichos para comer. Les gustan las semillas y las larvas también. Mejor vuelvo al trabajo. Esos huevos no se contarán solos. ¡Buena suerte, exploradores! ¡Hasta luego, Rocky! Mejor nos ponemos a trabajar. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¡Hola, chicos! Ya lo resolví. Este pajarito debe haber perdido su casa y le construí una nueva. ¿Te gusta tu nido? Oh, no te gusta. Es un kiwi, Kyle. Los kiwis no viven en nidos en los árboles. Viven en cuevas bajo tierra. ¡Oh! ¿Un kiwi? Perdona, kiwi. No sabía que vivías en cuevas. Está buscando algo. ¿Qué puede estar buscando? Eso vinimos a investigar. El misterio del kiwi buscón. Nos trajo a su cueva. Deberíamos buscar dentro por pistas. ¡A eso voy! Parece una caverna común y corriente. Oscura, cálida, cavernosa. ¡Ja! ¿Qué es esto? Una pista. Parece que es pelo. Veamos si pertenece al kiwi. Hmm, no parece que sea igual. Sí, es un color diferente. Significa... ¿Que el kiwi tiene una chaqueta de otro color? ¿Y está buscándola? No, Kyle. Los kiwi no usan chaqueta. Significa que el pelo de la cueva pertenece a otro animal. Un intruso. Es cierto, Katie. Eso tiene sentido. Pero, ¿quién puede ser el intruso? ¿Qué encontraste, Hero? ¡Más huellas! Los kiwis no dejan esas huellas. Deben pertenecer al intruso. Es hora de averiguar quién es el intruso. Te mando una foto de las huellas, Katie. ¿Un armiño? Los armiños son animales traviesos que suelen molestar a las aves. En especial, a las que viven en el suelo. ¡Aquí hay más huellas! Vamos, sigamos las huellas. Con suerte nos llevarán con el armiño. ¡Por allá! ¡El armiño! Es del mismo color que el pelo que encontramos en la cueva del kiwi. ¿Está jugando con un huevo? Era eso lo que estaba buscando al kiwi. ¡Su huevo! ¡Hero! ¡A perseguirlo! ¡Alto ahí mismo! ¿Dónde están todos? ¡Disculpa! ¡Ven aquí! ¡Un momento! ¿Y el huevo? ¿Y Hero? ¡Por allá! ¡Lo tengo! ¡Lo logramos! ¡Encontramos lo que estaba buscando el kiwi! Aquí tienes, kiwi. ¡Misterio resuelto! Misión cumplida, Detective Katie. ¿Qué es eso? ¡No puedo ver nada! ¿Están bien ustedes dos? Estoy bien. Solo me siento un poco cegada. ¿Qué eres a luz resplandeciente? Leo, Katie. Lo siento mucho. Pensé que eran animales extraños. ¡Hola, Hero! ¿Estás bien? Debería haber sabido que eras tú, Kai. ¿Por qué nos pediste que viniéramos? Habrá un concurso de fotografía de animales pronto. Necesito su ayuda para encontrar un animal extraño y hermoso y así ganar con la mejor foto. ¿Y para qué el dron y la luz resplandeciente? ¡Oh! Este es mi nuevo Kaimara Mil. ¡Qué genial! ¿Vieron eso? ¿Qué cosa es? Es lo que me hará ganar el concurso. ¡Adelante, Kaimara Mil! ¡Haz tu trabajo! ¡Veamos! ¡Es solo un montón de colores! La foto se ve borrosa. Deberíamos quitar el desenfoque para ver que está ahí realmente. Hmm. Bien. Veré qué puedo hacer. Pero les digo, estamos viendo una foto real de un... ¿Ah? ¿Cuál tipo de ave es? Envíame la foto, Kai. Buscaré más información sobre ella. Seguro, Katie. Una foto del ave va en camino. Al parecer, el ave es un faisán dorado macho. Los faisanes machos son muy coloridos. Y los faisanes hembra son marrones. Los faisanes dorados no pueden volar bien. Prefieren correr en vez de volar y pasan la mayor parte de su tiempo en el suelo. Algunos creen que los faisanes dorados traen suerte. Me hará ganar el primer lugar. Debo tomarle una foto al faisán dorado. Pero, ¿cómo lo encontraremos? Por lo que vimos, es muy rápido. ¿Ah? ¿Qué es eso, Hero? ¿Una pluma? No es cualquier pluma. Pertenece al faisán dorado. Miren. Más plumas. Apuesto a que si seguimos estas plumas, nos llevarán directo a él. No. El faisán dorado no puede ser apreciado en ninguna de las fotos. No pasa nada. Estoy seguro de que lo encontraremos. Tomaremos tu foto ganadora. Gracias, Leo. Pero la única forma de sacarle una buena foto es si está quieto. ¿Qué tal si en lugar de eso lo hacemos bailar? ¿Bailar? Aquí dice que cuando un faisán dorado macho quiere llamar la atención de un faisán dorado hembra, baila. Es una forma de hacer que no escape. Pero, ¿dónde podemos encontrar un faisán dorado hembra ahora? ¡Ahí está! ¡Escóndanse! Funcionó. Se está acercando a Hero. Bien, Hero. Ahora depende de ti. Trata de verte más amigable. Se está acercando más. ¿Puedes intentar mover tus plumas, Hero? Creo que le gusta a Hero. Es tu oportunidad, Kai. Está un poco oscuro. Así que tendré que aumentar el flash. Di queso. ¡No! ¿Explorador Rocky? ¡Explorador Rocky! ¡No! ¡Mi foto ganadora! ¿A dónde se fue el faisán? Está arriba del árbol, Lio. Verán, los faisanes dorados son muy tímidos y reservados. Tal vez no puedan volar con mucho estilo. Pero cuando se asustan, pueden saltar hacia arriba muy rápido. Pero, ¿por qué no me dejaste tomar una foto de él? La foto no era el problema para nada. Era el flash. Los faisanes dorados pueden perder sus colores si están expuestos a la luz por mucho tiempo. El flash de tu cámara puede que dure un segundo. Pero para un ave que vive afuera, cada pequeño segundo cuenta. Me marcharé ahora, Exploradores Junior. Pero recuerden, ninguna foto con flash está permitida. Entendido. ¡Adiós, Explorador Rocky! Así que por eso el faisán dorado corre de un arbusto a otro. No solo se tiene que esconder de la luz, sino que también está asustado. Y nosotros no ayudamos mucho. Vamos a compensar al faisán, Exploradores. Solo tengo que encender esto y listo. ¡Genial! Pero, ¿qué es eso? ¿Y cómo va a ayudar al faisán dorado a recorrer el bosque? Les presento la nueva capa Caimuflaje. Crea un campo de energía que refleja lo que sea que tengas a tu alrededor. Puedes camuflarte enseguida. Protegerá al faisán de los rayos de luz y le dará el increíble poder de la invisibilidad. ¡Guau! ¡No puede ser! Prepárense para ser sorprendidos. Todo lo que tienes que hacer para activarla es sonar tus patas así. ¡Desapareció! ¿A dónde se fue? Tu nueva capa Caimuflaje es increíble, Caimuflaje. Ahora que la tienes, puedes ser invisible cuando desees. Ya no tienes que tener miedo. Incluso puedes caminar bajo el sol. Entonces, ¿puedo tomarte una foto ahora? Sin Flash. Lo prometo. ¡Oh, oh! El faisán usó la capa de Caimuflaje para esconderse de nosotros. ¡Oh, no! ¿Cómo lo encontraremos ahora? ¡Es invisible! ¡Vamos! ¡Pensé que teníamos un trato! ¿Cómo vamos a tomar una foto de un ave invisible? ¡Sigan así, amigos! ¡Casi terminamos! ¡Ay! ¡Vengan a ver esto! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Averigüémoslo! Te acabo de enviar la foto, Katie. ¡La tengo! Ahora veamos. ¡Oh! ¡Es un escorpión amarillo brasileño! Como las arañas, los escorpiones son parte del grupo arácnido. Los arácnidos suelen tener dos segmentos de cuerpo, ocho patas y no tienen alas ni antenas. El escorpión amarillo brasileño tiene patas de color amarillo. ¡Cuidado con sus picaduras! Pueden causar un gran daño. Los escorpiones tienen un aguijón venenoso al final de su cola. Lo usan para protegerse y atrapar comida. Los escorpiones son carnívoros y comen insectos, como las cucarachas. Mmm. No es seguro dejar al escorpión aquí. Debemos llevarlo a una zona desierta. Algún lugar muy lejos de todo. Buena idea, Lio. Déjame ayudar. ¡Peyo! ¡No! El escorpión es venenoso. ¿Recuerdas? Es muy peligroso que lo tomes con tus manos. ¡Listo! Buena trampa, Lio. Gracias, Peyo. Ahora solo falta una carnada. ¿Qué podemos usar? Yo sé qué usar. Un bocadillo para el escorpión. ¿Es esa una cucaracha de verdad? No, es solo un juguete. También tengo un gecko de goma y una serpiente de goma en mi bolso. ¿Quieren verlos? Quizá luego, Peyo. Primero bajemos al escorpión. Okidoki. Aquí tienes. Perfecto. Espero funcione. Ven por tu bocadillo, pequeño escorpión. Eso. Así. Un poco más. ¡Te tengo! ¡Sí! Ahora solo falta encontrar un frasco para ponerlo. 80 Hero y yo iremos a buscar uno. Peyo, ¿puedes quedarte aquí con Pico para vigilar al escorpión? Asegúrense de que no escape. Cuenta con nosotros, Leo. Genial. Volveremos pronto. No hay prisa. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Está muy callado. Hola. ¿Sigues ahí dentro? ¿Necesitas tomar aire? Hola, joven explorador. Explorador Rocky. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando un escorpión. Esta mañana vi uno en el campamento y traté de atraparlo. Pero el astuto amiguito se escapó. Estuve buscando durante todo el día. Oh. ¿Hablas de este? ¿Ah? Un momento. ¿Dónde está el escorpión amarillo? Lo atrapamos. Pero yo no veo nada, Peyo. Qué extraño. ¿A dónde habrá ido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Explorador Rocky. Ah, ¿con qué ahí estás, amiguito? Por fin te atrapé. ¿Estás bien? Te picó. No puede ser. No puede ser. No debí levantar la cesta. Está herido y todo es mi culpa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué sucede? Explorador Rocky. Explorador Rocky. Hola, jóvenes exploradores. ¡Ah! Perfecto. ¿Puedes darme ese frasco, Leo? Claro, Explorador Rocky. Pero, ¿qué sucede? ¡Ah! ¡El escorpión! Sí. Y picó al Explorador Rocky en la pierna. Todo fue muy rápido cuando me di cuenta. Ya estaba en su pierna y lo picó. No puede ser. Lo siento mucho, Explorador Rocky. ¡Ah! No entres en pánico, Peyo. Tienes que arreglar esto. Está bien, Peyo. Todo está bien. Pero, Explorador Rocky, es un... Escorpión amarillo brasileño. Lo sé. Muchas picaduras de escorpión son dolorosas, pero no fatales. Sin embargo, el escorpión amarillo brasileño es considerado el escorpión más peligroso en América del Sur, ya que su veneno es extremadamente tóxico y es muy peligroso para los niños pequeños. Tenemos que reubicar al escorpión. Me encargaré de esto. No, Explorador Rocky. Déjanos hacerlo. Te prometo que tendremos mucho cuidado. Tienes que ir al hospital. Bueno, está bien. Explorador Rocky a cuartel general. Solicito evacuación en helicóptero. Pronto. Tengo que seguir mezclando. Solo un poco más. Peyo, ¿qué estás haciendo? Hago una pasta con hierbas medicinales de mi bolso. Le ayudará al Explorador con su picadura. ¡Lista! Esto le calmará el dolor, Explorador Rocky. Gracias, Peyo. Y no te preocupes. Yo estaré bien. Ah, justo a tiempo. Por favor, tengan mucho cuidado, jóvenes exploradores. Nos vemos luego. Adiós, Explorador Rocky. ¡Cuídate! Lo siento mucho. No te sientas mal, Peyo. Él es el Explorador Rocky. Estará bien. Ahora, tenemos que sacar a este escorpión de aquí. ¡Hagámoslo, Exploradores! ¿Puedes tenerlo por mí, Peyo? Claro, Leo. Puedes contar conmigo. Esta vez te lo aseguro. Muy bien. ¡Vámonos! Este lugar parece desierto. No hay carpas alrededor. Debería ser seguro soltar el escorpión aquí. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Déjamelo a mí. ¿Puedes darme el frasco, Peyo? Aquí tienes. ¡Jetpack activado! Por favor, ten cuidado, Leo. ¡No te acerques mucho al escorpión! ¡De acuerdo! Eres libre, amiguito. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Suscríbete y dale a Me Gusta.